Ya no queremos tus servicios, y yo le pregunté por qué y no me dijeron. Y hay muchos policías que se han preparado conmigo, una vez me golpearon. Me encuentro con Abel Velas, que es originario de Chiapas, llegó a Tijuana hace ocho años, ¿verdad? Hace trabajos de plomería, electricista, arregla boilers, entre muchísimas otras cosas. Y aunque tiene una discapacidad, él habla, ¿verdad? Y al moverse su trabajo, habla por sí solo. Y todo aquel que lo contrata, lo recomienda, ¿verdad, Abel? Ahorita vamos a conocer su trabajo. Me dedico a esto, a la proquería, a lo de los boilers, lo de tapar cocina, todo eso. ¿Cómo aprendiste? Solito. ¿Solito? ¿Cómo? ¿Qué haces? Solito metiéndome poco a poco. ¿Buscándole? Sí, poco a poco, ya voy agarrando experiencia. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Yo creo que te agrada unos tres años, creo. Lamentablemente, como en todas las historias, Abel ha vivido momentos difíciles, pues en ocasiones es discriminado y le llegan a cancelar trabajos. Como crees de cuatro veces que me dieron unos servicios y una vez me tocó llegar al domicilio y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no. Ya no, ya no queremos tus servicios. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y no me dijeron. Y yo le pregunté, si es por mi condición, están mal, ¿eh? Muy bien. Y hay muchos policías que se iban a pasar conmigo una vez me golpearon. Y yo le pregunté, si es por mi condición, están mal, ¿no? Muy bien, Abel se encuentra en Tijuana, Baja California, pero me dice que va a casi todas partes, ¿verdad? Vas a Tecate, a Rosarito y a diferentes partes de Tijuana. ¿Dónde vas? Playas. ¿Ok? Natura, Urbi, que casas, todo, la morita. ¿Para todos lados? Todos lados. Muy bien, porque tú tienes tu propia camioneta, ¿verdad? Sabes manejar estándar y automático. Exactamente. Así que nada te impide llegar. No. Te intentaste estudiar, ¿verdad? ¿Hasta qué grado te quedaste? Ah, hasta el tercer semestre de universidad. ¿Qué estabas estudiando? Sistema computacional. Me fui con la pinta de que era otro tipo de carrera, pero no es la carrera que me gusta. ¿Y me intentaste estudiar otra cosa? Ahorita estoy pensando agarrar una carrera técnica de electromecánico para expandirme más en arreglar aparatos. Plumería, electricidad y boiler, reparación de boiler, instalación de boiler, instalación de taza, todo esto, del lavabo, así, todo eso. Seis, seis, cuatro, uno, cincuenta y cinco, treinta y cuatro, treinta. Sin duda, Abel es un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Ahora, déjanos ahora en los comentarios qué opinas sobre esta historia. Yo me despido. Mi nombre es Ashley García para El Imparcial.